Bueno pues hoy en este bonito programa con este tema nosotros nos pasamos a despedir porque viene la presencia nada más y nada menos de El Verraco de los Unidos véngase para acá Jorgito que ya nos mandaron la canción que se traiga su micrófono para que lo veamos cambiando para que tengamos la sana distancia en este tema que se lo vamos a dedicar allá en el cielo a Miguel Martínez a toda su familia, a todos sus seguidores porque muchos seguidores no se pudieron despedir de él porque muchos de sus familiares no pudieron despedirse de él porque hoy tenemos la oportunidad de decirlo al público Vámonos y que la presente mi compadre Jorge La Voz El Verraco de los Unidos Vamos a recordar con cariño, con alegría como simple y sencillamente solamente lo sabía ser Miguel Martínez hasta el cielo te recordamos con cariño tu gente, tus seguidores, tus compañeros equipos de sonido que hoy nos hemos reunido para brindarte un homenaje Sí señor, vamos a bailar esto, todo el mundo recordando estas grandes grabaciones, esta música rica Sí, al más sabroso, Miguel Martínez, Samurai Ajá, échale el sabor como dice Eso que se vaya hasta el cielo Sí señor Vámonos bailando todo el mundo Eso Mira amigo Luquistar El Verraco para ustedes y dice Qué sabor Estamos recordando, sí señor Al más sabroso Hoy Échale Chuchito, ven, échale listo Oye Oye, pero qué sabor Jorge Amor Oye, no para que el Miguel Martínez Un saludo De todos sus seguidores De toda la gente que lo quiere, que lo aprecia Vamos a ponerle sabor, dice Amor Así es como te recuerda tu gente, tu música, tu estilo Todo tu sabor Eso Amor La banda de los chocos, un saludo esencial Para la banda de Tecola para poner estrella Sí señor Estoy recordando, por favor ¿Qué cosas? ¿Cómo dicen? Ésele Chuchito, ven, échale con sabor El novenaje a Miguel El novenaje para el barrio 13, Guapita la Bella Oye, pero qué sabor ¡Richard! El novenaje a Miguel El novenaje a Miguel El novenaje a Miguel A gritos de guerra TV Sí señor, mi canal Richard TV Chabeli Está con nosotros Vaya con sabor para Campanita Márquez Y el famoso Afris En mi mente estás con gran intensidad Y tu gran amor Se queda tu música, se queda tu legado Sí señor El chico sabroso Chuchito Vera Les escucho hasta el cielo, sí señor Rica la cumbia En la homenaje a Miguel Martínez Y a todos un chico sabroso Le mandamos un saludo de mucho corazón Regresa pronto, por favor Regresa pronto, por favor Mi canal de Isomóvil Estrella Ya nos vemos el miércoles, sí señor Sabroso Así es como se baila y se goza Gracias a Producción Escarla A mi canal Sonido Chimpa Gracias por la invitación y la confianza Sí señor Mucha música Mucho sabor Dale más sabor Chuchito Vera ¡Viva! ¡Viva! Ya nos acompaña Ale Gracias, con mucho cariño El homenaje a Miguel Martínez Y a toda su familia Un saludo Un saludo de mucho corazón para toda la familia Don Roque y la familia La señora Belén Toda la banda que nos acompaña, gracias Díselo, Jorjito, un saludo a la banda Échale con sabroso Soy un samurái Un guerrero feroz A luchar Esto no se ha acabado Miguelón Sigue tu música Sigue tu estilo Sigue el samurái Un abrazo sincero Hace el cielo De parte de toda tu gente que te quiere y te extraña ¡Eso! ¡Ajá! Mira qué bonito el apoyo de la gente, como siempre La banda del samurái Mano arriba, mano arriba, sí señor ¡Eso! ¡Venga más a vos, Chuchito Vera! Gracias, Jorjito, gracias, como siempre Gracias por apoyarnos, por acompañarnos, gracias Y toda la banda sabrosa, gracias Para el Ferrari, que ya va a entrar el bailar, el desgraciadísimo Yo pensé que era el payaso broso Mira cómo se cortó el pelo Un saludo Chavos parranteros Don Roque, Doña Belén Este es el oponaje de Miguel Martínez Gracias por acompañarnos, sonido Chimpa Sente los tendré Saludito de Chulila ¿Quién te estás con? Pico Tejeda Pico Tejeda San amor San amor El chito El chico de Medizabal Acábala, Jorjito, acábala, Jorjito, bonito ¡Eso! ¡Venga más a vos, Chuchito! ¡Venga más a vos, Chuchito Vera! ¡Venga más a vos, Chuchito Vera! ¡Venga más a vos, Chuchito Vera! Así te recuerda tu gente, sí señor Que lo tome el carabó, que lo fue mi Richard Mano arriba Estamos con Richard TV ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Regresa por tu amor! ¡Gracias producciones, Carla! Sonido Chimpa ¡Cumbia! ¡Chabor! Acábala, Chuchito Veranú Gisal ¡Con Chabón! ¡Para la rubia sancera! ¡Sancera! ¡Lá se va la cumbia! ¡Gracias! Señoras y señores Quedan en muy buenas manos Con mi compadre, con mi amigo, con mi hermano Jorjito Labos Para mi público un saludo, un abrazo Primeramente Dios ahí se amore para el rato Y esperamos contar con su apoyo Y cualquier cosa, cualquier duda Cualquiera que necesiten Aquí estamos nosotros para podernos echar la mano Para todos mis seguidores Y para los que no también Adelante, aquí está